Chavales, muy buenos días, muy buenos días Ahorita ya se calmó un poquito aquí el rollo, ya esperemos que se calme, ahorita tiene un chingo de frío Pero sale, vamos a darles aquí con los taquitos entonces gente, sale ya todo listo va ples Aquí empezaron a picar la tilapia ples, van a hacer los taquitos de tilapia, rosita está, miren Bonita Entonces así van a quedar, estos van a quedar ahorita capeaditos En lo que le estoy haciendo las tiritas Vamos para acá para los otros menjurjes, ah y van a hacer la ensaladita de repollo con zanahoria y mayonesa Sale A ver doña, ya está lista doña Está el repollo y la zanahoria ya lista Sale, vamos a empezar acá con el otro menjurje Bueno primero, primero aquí la muchacha empieza con la harina Condimix y pimienta ples Un kilo de harina dice 50 gramos o cuantos gramos de esa, 50 gramos de condimix Condimix es el secreto de los chefs, todo lo saca del apuro Y 50 gramos de pimienta también, sale pues El agua así pues a lo que, a como vaya pidiendo no Como vayan haciendo la mezcla Pero más o menos así miren ples O te dirá, a veces no le puedes ir a echarle tanto porque como te vaya pidiendo le vas Le vas echando va porque vaya quedando ni tan espesa ni tan aguada Ya la vamos a checar a ver como queda Miren chavalos, así la consistencia que tiene que quedar el El marinadito este para el Para el capeado ¿Verdad? Sale pues, entonces así Así nomás quedó dijo el pirata Y aquí va la ensaladita Para acompañar los taquitos ahí capeados Zanahoria, bueno repollo zanahoria Una cucharadita de condimix Para que le de poquito sabor Y la mayonesa Un aderecito nomás Para los tacos capeados estilo encenada A ver, vamos a ver cuando vayamos encenada A ver si nos quieren pasar alguna receta a alguien Pero ahí están ples Una batida más chino más y vámonos Listo para echarle el taco Ya falta más mayonesa va Lo más bueno es simple para que agarre más Más sabor, tiene que estar más Más mojadita pues va Que no esté tan seca la La ensaladita Sale Pues va quedando Vamos a ir a ver como va el pescadito rallado Las tiritas Ánimo Ahí están ya Ahora si empezar el menjurje Esto es lo que vamos a comer ahora Aquí en el camarón guasaveño Estos taquitos bien capeaditos Estilo encenadita Ya los habíamos hecho Pero no los habíamos Mandado el video Del principio Como se hace todo Esta mezcla Y aquella ensalada Pero ahí está Mire ahí se la dejamos Y típico no Aquí muchos clientes cuando están viendo los videos Aquí en el restaurante Ay que es eso Y que es eso Ahí cuando estemos aquí Y que estén aquí Y con mucha confianza Pídanos un taco Si se lo damos como no Ya saben que estamos a la orden Ahorita que salen de la freidora Entonces ya los vemos A ver como quedaron Ahí se los mostramos La primera salida Ahí salieron las primeras tiritas Miren Capeaditos Ahí está el pescadito Ya vamos a hacer un taquito Ya de una vez Para Oiga bien Abriendo hambre Porque está haciendo Está haciendo un chingo de hambre Aquí Sale Entonces vamos a calentar Unas tascariz Oiga hacer el taco A ver Vamos a hacer Vamos a calar con uno Pero ya de una vez Como siempre le he dicho Yo primero la mayonesa Pescadito Vamos a echarle Poquita ensalada A ver No me traje cuchara Pero bueno Salsa bandera Y para que pique poquito Para que agarre sabor Vamos a echarle De la chiltepin roja Y el toquecito final Limoncito ¿No hay una pizquita De sal ahí ¿Ple? Con este Con el que vamos a aterrizar Poquita sale Conejo Conejo Hijo la liebre Sale Pues ahí está el taquito Miren Ahora hay que degustarlo Porque está haciendo un chambre Miren Quedó bien Quedó bien bueno Con la salsita esa Con la roja La neta Pero Yo sé que son Estilo ensenada Pero me acuerdo mucho De los tangos Estilo a la paz Vamos a preparar otro Con la madaza Traenme una servilleta Y le vamos a echar salsa De la negra Ahora Sale O quedaron bien perrones En esta Buenísimo Vamos a chingarme el otro Miren chavalones Ahí están Para todos los plebes Esta toda la Toda la merca lista Para que Ahorita estén degustando Los taquitos Ahí como les digo Cuando estén viendo el video Que digan Ey No tienen eso de comer ahora Ahí les invitamos un taquito Para que vean Que la neta Si están bien buenos Bien perrones quedaron Dale mi taquero Échale gana Bueno Vamos a probar el otro taquito Con Con la salsa negra Ahora Sale Levatazo Nos arrancamos De una vez Igual La misma La mayonesa Echamos El pescado La ensaladita La neta Me gustó Un chingorita La combinación Del otro Del otro taco Quedó bien bueno La neta Este también Este también Va a quedar igual La salsita bandera Me quedó Y ahora Le vamos a echar De esta El limoncito Y acomodamos Pues sale A chingarlo A probarlo A probarlo Pues acomodamos Pues sale Miren Ahí quedó No 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 podía No podía Haber falla Está bien bueno Con las dos Con la que quieran Provechito Raza Estamos en fiesta Decembrina Que hace año nuevo Muchas gracias Que lo esperamos Camarón Guasaveño Nos gusten Todas las sucursales Vamos a tener abiertas 31 y 1 de enero Muchas gracias Pásenla bien Feliz navidad Próximamente Feliz año nuevo Y a seguir comiendo Taquitos capeados Mi gente Ánimo Saludos Feliz